Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Vika Sánchez y en el día de hoy voy a hablarte de algo tan curioso que a veces yo no sé por qué que la gente anhela tanto diciembre. No sé por qué, por qué será. Entonces, hoy te voy a dar algunas tradiciones que hacemos los dominicanos cuando llega diciembre. Porque lo anhela tanto que hace todas estas cosas esperando, wow, que llegue diciembre, que llegue diciembre. Así que, quédate ahí, suscríbete a mi canal si eres nuevo, Vika TV, ahí donde dice suscribirse, dale a la campanita y verás todos los videos que yo subo. Así que, ya estamos creciendo en mi canal de YouTube. Yo soy Vika Sánchez, así que, empezamos. Bueno señores, ya entrando en materia, vamos a hablar de las tradiciones que hace el dominicano cuando llega diciembre. El dominicano, por tradición, en diciembre, sí, en diciembre, en diciembre que lo hace, compran un viaje de ropa. Sí mi gente, compran un viaje de ropa. ¿Por qué será? ¿Por qué es que somos así? Tenemos 11 meses antes que llegue diciembre para comprar ropa, tenerla ahí en el clóset, pero tenemos que hacer impulsivo y comprar toda la ropa que queremos en diciembre. Wow, tenemos que cambiar eso. La otra es, señores, es que hay muchos locos impulsivos. Sí, locos impulsivos, así como dije, locos. Tenemos personas que nunca beben, que no saben comer mucho, que son livianos de estómago, son los que más comen, son los que más beben. Así que, siempre hay un loco en diciembre que el que dice, ¡Dame el motor que yo lo voy a manejar! Marón, ¿cuándo usted maneja un motor? ¿Cuándo usted ha conducido un carro? Bueno, entonces, tenemos que manejar esa parte. Así que, eso, vamos a bajarle. ¿Sí? ¿Cómo mejor? Ok. La otra es, señores, el jengibre navideño. El jengibre que se hace en todas las esquinas de nuestros barrios populares de República Dominicana. Wow, qué fino sonido ahí. Pues bien, mi gente, sí. Ese jengibre que se hace con la barriada, con los vecinos, con los amigos, con las amistades, con jengibre, chocolate, wow, galletita, pan, en una lata de aceite, señores. Porque si lo hacen en otra, en otro recipiente, no queda bien, señores. No queda bien. Otra cosa también es, mi gente, que las personas, al comprar tanta ropa, tienen una fiebre de estrenar. Sí, estrenar. Estrenar la ropa que compró en diciembre. Tenemos, como típico, estrenar 24, 25, 31, y día primero. O sea, día primero de enero del año que viene, ahora, el 2019. Tenemos esas costumbres, señores. Esas costumbres de estrenar la ropa que prácticamente nos mandan de Estados Unidos o que la que nosotros compramos. que queremos estrenar los pedales más duros. Señores, tenemos 11 meses. 11 meses antes de diciembre. Yo sé que el dinero fluye en diciembre, sí, lo sé. Pero vamos a bajarle dos, señores. Vamos a controlar esas emociones que tenemos para que llegue diciembre. Otra de las tradiciones, mi gente, es que las personas van mucho al gimnasio y hacen una dieta compulsiva, muy compulsiva. Ustedes saben que en diciembre se come mucho, que el vecino te manda la cena, que la tía, que la abuela prepara esos alimentos tan ricos que solamente comemos en esta temporada navideña. Por eso hay muchas personas que van al gimnasio, se ponen fit, ¿cómo se dice? Fit, ¿qué se dice? Hacemos una rutina muy fuerte en diciembre. Las mujeres quieren mantener la figura para comer todo lo que haya en diciembre. No, yo voy a comer, yo voy a beber. Sí, las mujeres sueltan la dieta. La sueltan por completo. Entonces, en enero, se meten allí. Y dicen, voy a comenzar el nuevo año en el gimnasio. Después de enero, lo dejan. Así es. Llega de bien. Y por último, mi gente, es la... Yo creo que... Esto no sería tradición, ya esto es... Algo de nosotros. Es la bebedera en descontrol. Pero creo que la bebedera en descontrol tiene más auge ahora en diciembre. Sí, ahora en diciembre. Porque la gente, con el doble sueldo, que los bonos que le dan las empresas, se vuelven locos, 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 bebiendo. Porque también el gobierno hace que los negocios tengan un horario extendido. O sea, comenzó diciembre, hasta enero, horario extendido. Todo el mundo puede cerrar la hora que quiera. Bebé la hora que quiera. O sea, un descontrol. Pero, no solamente en diciembre que hacen ese... ese descontrol. Está en noviembre, octubre, septiembre. Y muchos meses más atrás. Pero bueno, así somos nosotros. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video de las tradiciones de los dominicanos. Y más ahora en diciembre. Ahora, quiero que tú, que estás viendo este video, le mande a una persona que sea extranjero, que le guste este país, para que vea las tradiciones que nosotros hacemos en este mes tan esperado por todos nosotros. Yo soy Luica Sánchez y te espero en otro episodio más de Luica TV. Sí, Luica TV.